Hola nuevamente amigos, el mes de agosto ha llegado a su fin y durante este mes hemos visto asombrosas figuras ser anunciadas, es por eso que en esta ocasión les traemos un top 10 de las figuras más importantes anunciadas en Japón durante el mes de agosto según nuestro criterio, les recordamos que seguimos con el concurso de los mil suscriptores, en donde una vez que lleguemos a la meta un afortunado suscriptor se llevará hasta su casa completamente gratis todas estas figuras, así que no olvides suscribirte, también les recordamos que todas estas figuras las pueden reservar directamente en nuestro Facebook y bueno sin más que agregar por el momento comenzamos con el top En el top 10 tenemos la figura de Sakura de la línea Naruto Girls de Megahouse, esta figura fue anunciada muy a principios del mes, el día 2 de agosto para ser exactos Será una figura que medirá 20 centímetros de altura, en donde veremos representada a Sakura con un rostro alegre y gentil y en una pose que transmite movimiento, esta figura nos estará llegando a fines de enero del 2018 a la tienda En 9ª posición se encuentra la figura de Amazing Yamaguchi de Magneto, anunciada el 6 de agosto nos encontramos ante una figura articulada de Revoltek, esta figura en donde veremos a Magneto y la misma deày Neto, tal cual y lo recordamos en los cómics, está esculpida por Kaiyodo Yamaguchi, quien ya nos ha deleitado con figuras muy bien logradas como Spider-Man, Deadpool, Venom, Spider-Wen y el muy esperado Wolverine que sale a fines de septiembre en Japón. Esta figura contará con 45 puntos de articulación, además de contar con bastantes accesorios, caras, cabezas y manos intercambiables. También incluye una base, pero que en esta ocasión destacan dos efectos de poder magnético con imanes reales en su interior. Medirá aproximadamente 17 centímetros de altura y esperamos que nos llegue para diciembre del 2017. En el octavo puesto tenemos un set de figuras de Dragon Ball Super que fue anunciado el 10 de agosto. Concretamente es el set de los personajes del universo 7 listos para pelear, son 10 figuras que representan a cada peleador de manera excelsa. Esta línea HG bajo la insignia de Bandai, que es relativamente reciente, ha tenido buena aceptación pues son figuras de un buen nivel de detalle a precios relativamente económicos. Y por si esto fuera poco, son de edición limitada, así que si estás interesado en este set, no olvides contactarnos por Facebook y reservar el tuyo antes de que se agoten. La altura promedio de cada figura es de 9.5 centímetros y nos estarán llegando a tienda a fines de enero del 2018. En el séptimo lugar tenemos una figura de Iowa, del anime Kantae Collection, de la línea Wonderful Hobby Collection fabricada por Max Factory. Esta figura fue anunciada el 18 de agosto y en ella podremos deleitarnos con una excepcional escultura de Iowa, en una pose de lo más sexy en donde se pueden apreciar sus atributos bastante bien. La figura saldrá en dos versiones, la versión con armamento y sin armamento, siendo esta última más económica que la otra. Esta figura medirá aproximadamente 14 centímetros de altura, parece ser poco, pero recuerden que está de rodillas y nos estará llegando entre julio y agosto del próximo año. Aún falta mucho tiempo, pero es suficiente como para ahorrar y adquirirla, porque sabemos que la quieres, aunque no queremos saber para qué. El día 23 de agosto fueron anunciadas unas nuevas figuras de Ram y Rem de Resero. Sabemos que ya es casi costumbre ver alguna figura de Ram o Rem en nuestros tops. Sin embargo, no podemos negar que el auge y el hype por estos personajes están en su pleno apogeo. En esta ocasión nos encontramos frente a un set que incluye una figura de Ram, una figura de Rem, una base con estilo marmoleado y una Morningstar con cadena real. Las figuras están esculpidas bajo supervisión de Revolve, medirán 15 centímetros de altura para Rem y 10 centímetros de altura para Ram, y podemos apreciar las poses de inocencia sobre las que están esculpidas, además del alto nivel de detalle en rostros y trajes de Maid que podemos ver a través de las imágenes promocionales que tenemos. Estas figuras nos llegarán en abril del 2018. El 25 de agosto Kutoduki ya nos confirmaba que su prototipo mostrado en la San Diego Comic Con de Chun-Li saldría a la venta. Esta figura donde podremos gozar de Chun-Li con un físico bastante generoso, medirá aproximadamente 23 centímetros de altura. En ella podemos ver a Chun-Li en una pose bastante dinámica y a la vez sugestiva, mostrando esas piernas anatómicamente incorrectas que a muchos les encanta. Está representada con el traje de Street Fighter V en un color negro con dorado, que hace ver a Chun-Li bastante elegantes. Sus pulseras de picos en tonos blancos con dorados complementan muy bien la vestimenta, misma que está esculpida de una manera bastante dinámica, dando sensación de movimiento a Chun-Li, además de que nos permite ver el gran nivel de detalle de esta figura. Esta figura nos llegará a fines de febrero del 2018. Nuevamente nos encontramos con dos figuras de la línea HG. El 27 de agosto Bandai nos sorprendió con dos figuras muy atractivas. Bulma con el vestido de Bonnie y Android número 18. Como les comentamos, están bajo la línea HG de Bandai, pero en esta ocasión se les agregó el sufijo Girls, por lo que nos dejan ver que será el inicio de una nueva línea de HG Girls o AG Girls. Desde el nombre de la línea podemos notar que están un poco inspiradas en las figuras de Megahouse de Dragon Ball Girls, pero sin duda buscan llegar a un público diferente, pues además de ser más chicas económicas, podemos ver que las figuras no están tan exageradas de ciertas partes del cuerpo, mostrando un diseño más conservador, a pesar de que 18 está esculpida en una pose sexy y Bulma con el traje que más atrae a sus fans. Estas figuras medirán aproximadamente 12 centímetros de altura cada una, y están previstas para llegarnos en enero del próximo año. En el tercer puesto hallamos una figura de Fate Grand Order, concretamente la figma de Jean The Arc, la cual fue anunciada el 31 de agosto. Ya hemos visto figmas de Fate como la de Saber o Archer, y sinceramente son increíbles, pero la de Jean se ve superior, pues su bandera hace que esté totalmente a otro nivel. La figura medirá aproximadamente 15 centímetros de altura, incluirá expresiones faciales alternativas, una base, y su bandera Luminosity Eternal, y esta figura estará llegándonos a fines de abril del 2018. En el segundo lugar nos encontramos con la Kotobukiya de Supergirl, bajo su línea de cómics de Shoujo, Kotobukiya lanzó el 31 de agosto la pre-venta de esta increíble estatua. En ella podremos disfrutar de Supergirl estúpida en una pose increíblemente épica, pues su cabello y su capa se nos muestran ondulantes, dotando a esta figura de la sensación de estar recibiendo viento de manera lateral. La mano en la cintura y la mirada perdida terminan de orquestar esta pose heroica sobre la cual ha sido pensada. La figura medirá aproximadamente 24 centímetros de altura, y sí amigo, a las Kotobukiyas también se les esculpe por debajo de la falda, por lo que seguramente esta no será la excepción y podrás verle los calzones. Esta figura nos estará llegando a fines de marzo del 2018. Si eres observador te habrás dado cuenta que todas las figuras hasta ahorita están organizadas conforme la fecha de lanzamiento, siendo la 10 la más lejana y la número 2 la más cercana. Aquí rompemos esta norma, pues realmente consideramos que esta es la figura más importante anunciada en agosto. Así es, la figura de Goku niño o Goku Kid son Goku o Gokucito, como quieras decirle, pero el Goku del inicio de la serie original de Dragon Ball hace su debut en la línea de SH Figures. Muchos queríamos tenerlo desde que lo vimos expuesto en la Tamashii Nations World Tour. Teníamos que fuera uno de esos prototipos que Tamashii Nations nunca saca a la venta después de años, pero no es así. La confirmación de la figura se ha llevado a cabo en el transcurso del mes de agosto. El día 30 se confirmó que el 1 de septiembre iniciará la preventa en Japón. Esta figura medirá aproximadamente 10 centímetros de altura, es articulada e incluirá bastantes accesorios, concretamente 7 pares de manos intercambiables, 3 expresiones faciales, 2 tipos diferentes de cola, la nube voladora, un pedestal, la esfera del dragón de 4 estrellas y claro, el báculo sagrado. La versión japonesa de esta figura nos estará llegando en febrero del 2018. Sabemos que mueres por tenerlo al igual que nosotros, así que corre a nuestro Facebook a ver si aún tenemos preventas disponibles. Y bueno, hasta aquí el top de este mes. Muchas gracias por ver nuestro video, no dejen de suscribirse y dejarnos en los comentarios sus sugerencias para este canal. Muy buenas tardes amigos, que se la pasen bien. Hasta la próxima. Chau.